Vamos a Brasil el día 22, 23, el concurso ya empieza del 24 al 28, vamos a estar participando por allá, exponiendo el proyecto que Ceci lo va a dar a conocer, ya a nivel internacional, que ya lo ha hecho porque hemos participado primeramente en Guatemala, Ceci lo expuso, nos fue muy bien, ganamos en Guatemala, de ahí nos dieron una acreditación a Chile, nuevamente Ceci lo volvió a exponer en Chile, y pues volvimos a ganar en Chile, todo esto fue virtual por la cuestión de la pandemia, y de Chile nos mandan a Brasil, que es el concurso que vamos ahora, pero pues ahora ya de manera presencial. ¿Y están pidiendo el apoyo de la ciudadanía o haciendo actividades para que puedan viajar a este país? Sí, ha sido un proceso algo en la cuestión de la gestión de recursos, ¿verdad? Este, tanto Ceci como su familia, pues ha sido un trabajo bastante, bastante complicado y pesado en tocar muchas puertas, este, privadas, civiles, públicas, de todos lados, para poder completar este viaje, porque pues sabemos que sí es algo difícil viajar en estos momentos por la economía, por la ciudad, por muchas cosas, este, aunado de que pues son menores de edad, no pueden ir solos, como en algunos otros concursos que son adultos y pudieran viajar solos, pero en este caso no, son dos niños, entonces sí, realmente ha sido difícil, pero poco a poquito, este, ya, ya casi se llega a la meta, pero si, este, quisiera seguir apoyando el proyecto, pues bienvenidas, todas las aportaciones son agradecidas. Las aportaciones son por medio de nuestra página de Facebook, llamada con el mismo nombre del proyecto, Así Puedo Emerger, ahí mismo hay un número telefónico para contactarse con mis padres, y todas las aportaciones son a partir de ellos o por la página de Facebook. Ok. Sí, sí, coméntanos, este tablero, ¿para qué sirve en un niño con autismo? El tablero principalmente favorece las habilidades cognitivas, noticias y sociales de las personas con autismo, en este caso mi hermano, favorece tanto el aprendizaje, la socialización, y más que nada, nuestro objetivo es que el niño aprenda mientras socialice, y se esté divirtiendo para que no sea tan aburrido para él. ¿Y eso lo aplican en clase o...? Lo hemos puesto a prueba en clases, aquí mismo en la escuela, en centro de educación especial, en escuelas inclusivas, tanto como no inclusivas, y en lugares públicos como distintas plazas, centros comerciales. Invitarlos a apoyarnos, básicamente, si alguien gusta y puede y gusta apoyarnos, pues es totalmente bienvenido, y que también se sume a esta causa de crear conciencia, sobre todo sobre... y para que el mundo voltee a ver a niños con autismo, ya que es una condición que muchas veces la dejamos en olvido, y que queremos también a raíz de este proyecto que la gente conozca más sobre el autismo, porque muchas veces dicen que el niño está chiflado, o es desobediente, pero realmente no conocemos la condición que este pudiera tener.